Uf, como corre loco Ah, esto me enfrijo el mapa Que no puedo golpear, que no puedo golpear Mira como sube, mira, falta de respeto Suave o lento Mira, mira Estoy girando mucho el mapa Ah, mira esto Ahora, aquí voy a crear el mapa Uy, que paso Yo creo que está mal optimizado O sea, para el centro del mapa La sensibilidad Esto lo voy a eliminar, voy a eliminar todo Elimina hasta los sentimientos de save Ey, ¿cómo me quedo quieto? Quedo, quedo quieto Ok, así No voy a hacer un botón para esto Porque se me parece muy incómodo La X, la X, la X Ah, sí Eso, elimine todo, elimine todo Todo lo que usted vea Esos árboles Esos árboles se pueden eliminar, ¿no? ¿Ese árbol sí? Todo, eso Allá nace Elimina esa casa Ahora, Isaac, yo le voy a dar una idea, ¿no? ¿Qué tal si crea unos arbolitos de esos? O sea, una fila de arbolitos Que es donde van a pasar los personajes Y o sea, como si fuera la Champions ¿Cómo así? Un pasillo de puros árboles de rosado Por aquí, no se va a sentir como un rey Marica, te fuiste re chueco como mis bolas Pero camino recto, mañemos Ay, pero no hay casi espacio para hacer PvP Ahí está, ahí Ahí está, la mitad se hacen PvP Ahí, hasta ahí, hasta ahí nomás de largo Ya ahí Ahí, Max Otro, 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 otro ya Otro ya, otro ya Ah, y era otro Miren, era Horno, horno Tiene que ser uno más acá No, 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 no ¿Cómo juego el suelo? Lectura Tiene Eh, eh, le, lo, eh ¿Por qué no hay...? ¿Por qué no haces Como una jaulita ahí En medio de todos esos árboles Como que entras por una puerta Y de ahí una jaula chiquilita Para pegarme en los 500 de bien cerquita Y que no se puedan correr en el PvP esto está potente eso eso está potente ¿sabes cómo lo tiene que poner? al revés voltero denle en voltear allá en el cubo eso ¿cómo van a entrar? todo loca para que entre por los árboles así ah pues sí sí, 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 que entre por ahí claro, no entra por aquí luego uno por aquí y otro por aquí y se da BPP aquí tengo que poner una pared para cerrar eso ¿qué puedo poner, bro? con objetos edificios eso lo puede colocar ahí oh, que haría muy famoso aquí no se puede colocar aquí por afuera ahí está bonito ponen objetos a ver qué hay en objetos a ver qué hay objetos mira con eso una poceta tengo que poner una poceta así o así, bro nos falta el respeto que no haya una poceta para que cague perfecto sí, pero al final cuando queden el que ganó en este pvp y el que ganó en este pvp si tienen que dar un juego de tiro fantasma aquí entonces aquí no puedo poner nada pues sí, también pero yo digo con esas rejas tiene que poner vallas loco, espérate eso con esas rejas tapa los bordes para que no salgan este se ve más bonito oye, hola ¿qué pasó? Isaac Isaac sí, vea loca haga lo que lo que usted dice cree la cree el qué cree el los dos mapas de los dos pvp y los dos finalistas pasan a a darse pvp en tiro fantasma ok, no es nada es nada cero profesional pero pero igual no pueden pasar este mapa va a ser testigo de tantos cabeceros que le vamos a dar Isaac sí, ¿verdad? buenos días buenos días llegó el manco llegó un bot llegó un sin manos un sin brazos de tanta agresividad que me acabo de levantar bueno, aquí ya tenemos este lugar listo a ver, pueden escapar por aquí obviamente los gallines como profesor pero cálmate exactamente exactamente bro ya, guárgalo y démonos ahí que estamos cuatro ahorita ahorita ok, yo no voy a acumular hey, mira, mira te respeto tiene fallos de respeto y así ya no puede pasar bueno, bueno, bueno no, no, no no, no, no no, no puede pasar por aquí, no pero o sea, yo digo que no falta nada pero con lo que o sea, hay como hay un espacio ahí puedo poner otra cosa la fuente ¿dónde? en la mitad del dos mapas ahí, ahí no, allá en el otro allá pero es que no se van a dar pvp los gente ah, pues en la zona de normal en la de competitivo no, es que los dos son de pvp, bro o sea, metemos a cuatro personas dos se dan aquí y dos se dan aquí entonces deje uno allá y otro aquí normal casi no estorba la fuente, la fuente en el medio ¿cuál es el medio? no, está ahí está muy ahí, yo creo que por ahí listo, ¿no? ¿cuántos de banano al entradito? ¿cómo? sí, mata el de banano ahí ¿dónde aquí? mata el de banano ahí ahí entra, entra ahí eso dos dos no, ahí no me alcanza para poner la última ¿sabes? o sea, solo esta ¿sabes? abajo de tus máximos ¿viste? ¡tumbe de dos árboles! 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 tengo más gran para que te parezca ahora ¿listo, no? ¿sabes lo que yo quería poner? que no tiene sentido pero lo quería poner porque lo quiero poner y si lo quiero poner lo quiero poner porque lo voy a poner ¿me entiendes? es esto ¡ay! esto es para las gallinas vamos a dejar que las gallinas se escapen yo que demente aquí solo hombre bueno ahora ya tenemos el mapa listo ya que es el mapa ahora cuento el like para jugar en el mapa dos mil likes dos mil